El conjunto de Sameji, sobre todo porque lograron marcar la pauta, 28 puntos para Sameji en ese segundo parcial y pues obviamente solamente una pérdida de balón. Eso es más que importante, 7 puntos en los balones perdidos para el equipo Samejiano, 14-8 los puntos en la pintura y ellos supieron aprovechar corriendo mejor la cancha con 8 puntos en contraataque contra ninguno del equipo de Plaza Valerio y obviamente aprovechando ahora entonces ese 62% que consiguieron en el segundo cuarto. De manera colectiva, Plaza tiene 11 puntos para Juan Guerrero con 6 rebotes, 12 puntos para Oliver García con 2 rebotes, además de eso 8 puntos con 2 asistencias para Alex Abreu. Quizás mínimos, pero bastante importante esos 4 puntos y 4 rebotes con 2 asistencias de Adris Rodríguez en 5 minutos de acción, 2 puntos para Marlin Santana, 12 para Luis Félix y 2 para John Bojanon que jugó 11 minutos en esta primera mitad y solamente pudo conseguir 3 rebotes. Entonces es el importado, el nuevo importado del equipo de Plaza, Nehemiah consiguió 11 puntos con 2 rebotes, 3 puntos, 4 asistencias para Giancarlo Isiano en 9 minutos. Eso debe ser diferente para Samejiano si quiere darle la vuelta al partido. Isiano ha asumido la responsabilidad ofensiva en múltiples juegos de la serie regular y eso permite entonces que el encuentro se abra. 17 para Brian Méndez con 5 rebotes, 1 asistencia, además de eso un robo de balón, 6 puntos para Fausto Pichardo con 2 rebotes, 4 puntos, 4 rebotes para Gustavo Rivas, 2 para Juan Junior Rosario con 1 asistencia y ningún rebote. Si Samejiano quiere competir con Plaza, Juan Junior debe también elevar su juego porque tras la ausencia de Eloy Vargas hemos visto que Samejiano ha estado perdiendo la esencia de esa serie regular donde ellos dominaban al contrario en esa zona de la pintura, sobre todo con la captura de los rebotes. Por ejemplo, en el primer partido fueron sobre reboteados por Plaza y hoy hasta el momento en lo que va del encuentro, Plaza tiene 20 rebotes contra 16 solamente del equipo Samejiano. O sea que eso es parte vital, 54 puntos lo que permitió Sameji en esta primera parte. Solamente una ocasión, ellos permitieron al menos 50 puntos en un partido de la serie regular y fue contra Pueblo Nuevo en el último juego de la regular para el equipo Samejiano. Era un partido sin importancia, una anotación obviamente de forma libre, vamos a decirlo de esa forma y entonces aquí Plaza le ha anotado 54 en esta primera parte. Un Plaza que entre los aspectos a destacar es el 50% desde el campo. Samejiano está tirando mejor, pero Plaza, repito, con esas anotaciones y más que nada dominando la zona de la pintura con los rebotes, un total también de nueve asistencias. Han movido mucho mejor el balón y la efectividad que han tenido los lances de tiro de tres de 19-7. Realmente tiene Plaza en el día de hoy contra solamente dos del equipo de Samejiano y esos dos de Neemías Morillo. El resto del equipo tiró de 2-0. O sea que de los siete intentos que ha tenido el equipo de Samejiano desde el arco de tres, cinco han sido de Neemías, uno de Devin Brooks y el otro de Gustavo Rivas, el faraón. Que no es el área de ataque para él, pero él puede utilizarlo, esos disparos de lances de tres y obviamente pues aportar. Otro que tira bastante bien desde esa área es el caso de Juan Junior Rosario que en la temporada regular tiró para un 31%. Un equipo de Samejiano que tiró para un 31,5% de manera regular en la serie, valga la redundancia, en la serie regular. De esa misma manera el equipo de Plaza tiró para un 35% desde el arco de tres de manera colectiva en la serie regular. Así que una primera pausa, una primera parte dominante para el equipo de Plaza, 54-47, pero con un mejor cierre para el conjunto Samejiano en esta segunda mitad. Esta fue una ventaja que llegó a ser de 17 en algún momento del partido, 24-7 dominaba Plaza en aquel entonces y luego de ahí entonces hemos visto como el equipo Samejiano pues le ha dado la vuelta al encuentro. Así mismo es Rolando y ya de cara a una segunda mitad, notar que Devin Brooks del equipo Samejiano que está con tres faltas personales, después ahí hay varios con una, pero realmente no es un problema para los demás. Se manejaron bien en ese aspecto, repetimos que Brooks tiene tres en su conteo individual, mientras que por el Plaza, Alex Abreu cometió 12, el armador de este conjunto que es una parte neurálgica para ellos. Y de hecho, Marco Rodríguez lo sustituyó en un par de ocasiones, dando ahí unos minutos de calidad. El Plaza que después de dominar 31-19, el primer parcial ganándolo de 12, perdió el segundo, 28-23. O sea que hubo una mejoría como tú mencionabas por parte de los Samejianos y yo entiendo que si ellos logran hacer una mejor ofensiva detrás del arco de tres, pudieran estar cerrando mucho más el marcador. Nos vamos a la pausa, en breve retornamos con más aquí, desde la Gran Arena del Ciudad, doctor Oscar Govaira, en Santiago de los 30, caballero. Con relación a lo que tiene que ver hasta el momento, la ventaja 98-96, 28 puntos para Juan Guerrero con 12 rebotes para él, 18.5 rebotes para Oliver García, 17.9 asistencias para Alex Abreu, 14 para Luis Félix. Un equipo de Plaza que hoy, otra vez Juan, pudieron ser mejores en el aspecto de los rebotes, 39-36 ante el equipo de Samejianos y un partido donde ambos conjuntos tiraron sobre un 50%. Por Samejianos, 20 puntos para Nehemias Morillo con 6 rebotes, 32 puntos, 10 rebotes para Brian Méndez, 14 para Fausto Pichardo, que tuvo una muy buena segunda mitad con 5 rebotes, 8 para Devin Brooks, que tiró de 8-2 desde el campo con 3 rebotes y apenas una asistencia. En este caso, cuando tú tienes un armador de esa magnitud y que solamente pueda dar una asistencia, perdiendo un solo balón, jugando 31 minutos, pues obviamente es poco probable que tú puedas conseguir una victoria. Plaza consiguió 21 asistencia de manera colectiva y a pesar de que Samejianos fue mejor en el área de la pintura, anotaron 50 de esos 96 puntos, pero lo que hablábamos al principio, esa presencia más que nada de los rebotes, pues pudieron conseguir esa, le permitieron al equipo de Plaza conseguir esa victoria. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta transmisión de primera hora con ya las estadísticas oficiales, Rolando, aquí. Sí, sí, ya teníamos ahí esta parte, así que una ventaja que llegó a ser de 17 para el equipo de Plaza, y obviamente solamente 4 puntos fue la mayor ventaja que pudo tener el conjunto de Samejianos en su momento. Así que ahí está detallado la línea de lances libre, 13 disparos de 3, perdón, la línea de 3, 13 disparos para el equipo de Plaza Valerio. Valerio solamente fallaron 3 disparos desde el área de Libres, el equipo de Samejianos falló 8, que si usted lo analiza, pues obviamente le da un factor que esa ventaja de 2 puntos, pues quizás pudo haber sido diferente. Bueno, así que un placer como siempre para nosotros compartir con todos los amigos que les gusta el baloncesto de Santiago, así que aquí queda esto en manos del soberano de Santiago. Bueno, ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho, viste José Fabián. Gracias Juan Santillén, buenas noches a ti, buenas noches Rolandito Junior, Bernardo López en la coordinación de la cadena, y un placer para mí estar en los comerciales de la transmisión de televisión de Abasaca. Ha sido un regalo de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En unos minutos vamos al segundo partido de la noche, por nuestra parte esto ha sido todo, retornamos a nuestros estudios. ¡Gracias!